Aquí estoy de regreso y voy a intentar abrir Pro Tools First. Aquí está el iconito de Pro Tools First, le doy clic, se emociona, se pone a brincar. Está feliz porque lo vamos a abrir y en un instante aquí aparece la ventana de iniciando Pro Tools. Aparece también esta ventana que a veces tarda un poco en abrir. En esta ventana tú tienes que agregar tus datos porque recordemos que Pro Tools First, bueno no lo he mencionado pero tengo que explicarlo, Pro Tools First trabaja en la nube, voy a ir poniendo mis audífonos y muchas veces, de hecho todas las veces cuando trabajemos en Pro Tools First necesitamos estar conectados a nuestra cuenta porque los proyectos se van a sincronizar con la nube. Si estás trabajando en un Pro Tools normal puedes trabajar local con unas sesiones o puedes trabajar en la nube con algún proyecto como en el caso de Pro Tools First. Y recuerda que Pro Tools First solo te da chance de tres proyectos, entonces bueno eso sí es una limitante, pero no es tan grave. Luego también te voy a enseñar cómo darle la vuelta a eso, bueno por lo menos parcialmente. Me voy a suscribir acá y esto es como validar la licencia, la licencia ya está instalada en esta computadora en particular, pero esto me sirve para abrir Pro Tools y seguir trabajando. Vamos a esperar a que esto abra, la primera vez que abres Pro Tools siempre se tarda un poco, está buscando los plugins y en particular en esta computadora instalé un montón de plugins en la versión normal de Pro Tools, entonces puede ser que esto se tarde mucho más de lo que se debería tardar en tu computadora. Mientras, pues vamos a esperar a que esto funcione. Voy a tomar tantita agua. Ahí está inicializando el motor, finalmente inicializando controladores y ya estamos en Pro Tools. La primera vez que tú abras Pro Tools le va a dar cancelar. Aquí es bueno entrar en el motor de reproducción y revisar cuál es tu entrada. Aquí tengo múltiples entradas. Tú puedes poner built-in output en caso de que estés en una Mac. Yo tengo que usar este Telestream porque estoy grabando, quiero grabar en el tutorial y la herramienta con la que estoy grabando esta se llama Telestream. Entonces ahí debo de hacer esto. Voy a crear un proyecto. Y aquí puedo poner una plantilla. Vamos a poner un funk. Son diferentes plantillas. Y le voy a dar crear. En este caso, este proyecto ya se está abriendo, se está sincronizando en algún momento con la nube. Y hace rato, antes de grabar este video, estuve tratando de abrir el Pro Tools First y no me había logueado a mi cuenta porque asumí erróneamente que porque ya estaba instalada la licencia podía abrir el Pro Tools. Si me permite abrirlo, la cuestión es que no me dejaba crear un proyecto. Entonces lo explico porque si te llega a pasar, es importante que te conectes también al login de tu cuenta. Vamos a abrir. Ahí está procesando las entradas y salidas. Me dice que algunas entradas y salidas faltan. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Ya tengo una sesión. Una sesión de funk abierta. Y pues vamos a ver. Ahí tenemos ya una sesión. Estas sesiones de prueba vienen con una batería MIDI. Y aquí podemos jugar un poquito con los diferentes canalitos. Vamos a hacer esto más pequeño. Pues ya estamos corriendo con Pro Tools. Y aquí podríamos estar trabajando. En los siguientes videos te voy a explicar un poco cómo trabajar. Y tal vez te voy a dar algunos ejercicios para que tú los hagas. Y pues bueno, logramos instalar Pro Tools. Ya está funcionando. Ya tenemos en este caso una plantilla llamada Funk. Yo te recomiendo, tal vez si quisieras, trabajar aquí con alguna de estas plantillas. Abre alguna. Si te fijas aquí ya tengo un proyecto abierto de los tres que tengo. Aquí tengo este proyecto. Y obviamente tienes que cuidar no pasarte de los tres proyectos. Todo se sincroniza en la nube. Todo se va a tu cuenta. Y también aquí arriba. Tengo una cosa que se llama el Application Manager. Aquí estoy conectado en el Application Manager. Esta es la cuenta. Dice que tengo el Pro Tools First. Es perpetua la licencia. Y aquí tengo algunas aplicaciones. En este caso esto coincide con otras cuentas de Pro Tools. Pero aquí también puedes ver si falta actualizar alguno de los plugins, etc. Entonces aquí puedes ver todos los detalles. No necesariamente tienes que estar conectado aquí todo el tiempo. Pero es bueno, ocasionamiento. Sobre todo la primera vez que instalas Pro Tools. Checar que no falta actualizar nada de aquí. En este momento voy a salirme de esta cuenta. Voy a cerrar el Application Manager. También de hecho aquí le voy a dar Quit. Para que no esté abierto. Y pues bueno, ya tenemos nuestra primera sesión creada. Felicidades. Y pues bueno, nos vemos pronto de este lado o del otro lado. En algún curso presencial la próxima semana. O aquí de manera virtual. Hasta luego.